Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de marketing digital en nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus les da la más cordial bienvenida deseándoles y esperando que todos se encuentren muy bien y quiero dejar esta pregunta abierta ya empezamos nosotros a practicar, a medir, a comprobar cómo están nuestros objetivos qué es lo que nosotros pretendemos con el diseño de las estrategias de campañas de contenidos en marketing digital les dejo la pregunta para que ustedes solo se respondan de esa manera nosotros podemos y debemos sobre todo iniciar un proceso de retroalimentación de los contenidos que ya avanzamos durante la semana anterior y programarnos para este nuevo contenido que viene cargado de más información hay información que es muy técnica y quiero hacer énfasis en esa parte posiblemente usted va a ver algunos términos que tal vez no lo conocía posiblemente usted piense de que con esa cantidad de contenidos que vamos a presentar durante esta semana hay algo que puede quedar muy grande y no cabrá dentro de su estrategia pero créanme que todo el material que hemos preparado especialmente para ustedes en este curso es para que lo tomen en consideración y que sus campañas más adelante sean por supuesto de éxito recordándoles que todas las actividades planificadas organizadas que vayan muy bien relacionados con los objetivos estratégicos o los objetivos comerciales que nosotros tenemos son de gran importancia para evitarnos más adelante que nos llevemos sorpresas desagradables especialmente aquellas que nos impactan donde más duele o sea en el bolsillo con toda esta información técnica nosotros debemos de tener la capacidad y es una de las competencias que pretendemos lograr con este curso que podamos convertir toda la información que está en la web que como ya lo mencionamos es una vastedad es una información enorme y que nosotros necesitamos una fracción de esta para poder llegar hacia nuestro público objetivo a través de contenidos que le podemos llamar fotografías le podemos llamar vectores o dibujitos como me decía alguien por ahí a través de historias cortas a través de videos o cualquier otra información que cause el impacto contundente en nuestra audiencia para convertir a todo ese mercado que anda por ahí en el ciberespacio como clientes nuestros así que nos vamos a ir poniendo cómodos para que podamos disfrutar de el contenido que vamos a desarrollar a partir de esta semana vamos a ver que es el SEO en inglés es y o ya lo vamos a empezar a definir no sin antes por supuesto hacer este amarre con el qué son las redes sociales quiénes son aquellos que no entran en esa parte de las redes sociales que como ustedes entenderán la cantidad de personas es así de pequeñas usted puede hacer una encuesta con su diseñe usted un grupo objetivo haga usted su propia investigación yo le invito a que le vayamos dando una forma mucho más práctica a lo que ya estamos desarrollando haga usted una pequeña investigación con una encuesta no muy sofisticada y la tiene que hacer de persona a persona por supuesto lo puede hacer ahí con sus vecinos la puede hacer dentro del hogar la puede hacer con su familia y haga preguntas claves como por ejemplo tienes acceso al internet qué cantidad de tiempo tienes para navegar en internet porque eso también puede ser determinante y si tienes internet qué redes sociales son las que tú utilizas la frecuencia con la que la utilizas y qué tipo de contenido son de su interés y por ahí nosotros empezamos a conocer cómo ese gran mercado que está ahí afuera está posiblemente ávido necesitado de información que está relacionada con lo que usted posiblemente vende esa es una forma así muy le voy a llamar así poco técnica pero que tiene mucha relevancia para que podamos nosotros tomar en consideración la importancia de conocer las métricas para poder direccionar efectivamente las campañas que vamos a desarrollar a través de las redes sociales y que no nos vayamos a ver nosotros malgastados con con la información que nosotros hacemos aunque sea usted el que diseñe y digo aunque sea con todo respeto usted es el que hace el contenido usted toma la fotografía usted la carga usted está monitoreando quién le da me gusta si alguien le pregunta algo es su trabajo póngale póngale valor es decir póngale el signo de dólar y cuantifique el costo de esa operación que usted está haciendo ya no digamos si es usted el que tiene que pagarle a alguien para que diseñe una estrategia para usted o para su empresa entonces vamos a ver en esta semana voy a tirar uno de los objetivos generales que podamos nosotros estar muy bien familiarizados con las redes sociales la importancia de esta yo sé que no necesito convencerlo ni convencerla de que es importante el uso de las redes sociales en la actualidad repasamos brevemente hemos hablado de las redes sociales que tienen mayor importancia por su relevancia actual hablamos de muchas cifras usted confórmese que eso que aparece ahí en facebook de 1940 mil millones de usuarios usted quédese si quiere nada más con los cuatro millones y medio de salvadoreños que tenemos redes sociales entre ellas puede estar facebook no le puedo precisar el dato de cuántos usuarios de facebook hay en el salvador pero supongamos nosotros que la población adulta porque es necesario tener más de 18 años para tener facebook viéndolo así muy legalmente seamos pongámosle tres millones de salvadoreños solamente en este territorio tres millones de salvadoreños que tienen internet que tienen redes sociales de esos tres millones haga de cuenta y caso que la mitad tiene facebook 1.5 millones de personas en el salvador con facebook de ese 1.5 millones quédese usted con el 10% 150 mil personas que pueden ser un comprador suyo vaya a revisar cuántos clientes tiene ahorita y haga la cuenta si usted ya tiene 150 mil entonces podemos apostar a una porción de pastel más grande pero creo que dependiendo del tipo de negocio que nosotros podamos tener creo que no llegamos para que tenga usted una idea instagram ya dijimos es una red que viene muy en apogeo he estado viendo una cantidad enorme hoy estoy más conectado yo en las redes sociales para prepararles a ustedes también material que sea acorde a nuestra clase y el instagram definitivamente está abarcando muchísimo muchísimo interés tanto por los compradores como también a nivel personal pero me voy a quedar con la parte de los compradores que es lo interesante y lo voy a decir a título personal de instagram rápidamente en cuestión de 30 segundos en 15 segundos mejor dicho a mí un video me está vendiendo información o está prospectando información para que yo la pueda comprar en cuestión de 15 segundos y le puedo mencionar que hace poco vi una taquería vi un video tan delicioso que me dieron ganas de comprar el siguiente viernes yo le hice una compra y realmente de la fotografía el video y los comentarios con mi plato de tacos perdido era justamente lo que ahí decían los usuarios y justamente lo que me vendía la persona la empresa definitivamente instagram se está convirtiendo en una red que con muy pocos segundos puede causar un tremendo impacto en la mente del consumidor whatsapp cuál es la debilidad que puede tener whatsapp para ustedes si ya me escribieron se puede dar cuenta que dice cuenta de empresa entonces si tú no tienes cuenta de empresa no me puedes contactar cómo me puedes contactar pues agregando un botón en mi página de facebook donde aparece el whatsapp y ahí me redirecciona a cualquier persona que me quiera contactar entonces ya es otro trámite que debemos de hacer debo de tener una página entonces el whatsapp todavía tiene ciertas debilidades en cuanto a esta ah bueno que duren solamente 24 horas los estados recuerde que los podemos modificar sí cuál debe ser la permanencia de una publicidad ya que toca el tema nuestra querida compañera mire a veces requerimos nosotros de esta información para una para una campaña que sea fugaz o para una oferta de último momento donde esperamos hacer una liquidación y esta información solamente la quiero para X cantidad de personas los primeros 30 que me llamen le vamos a dar una clase gratis de marketing digital solamente aquellos que me manden un mensaje yo quiero durante esta hora van a recibir mi último libro entonces ahí es como que muy conveniente un estado temporal eso es una gran ventaja sí porque de repente nosotros nosotros no queremos un mayor tráfico porque podemos agotar la oferta y después nos vienen los reclamos mire que usted dijo que iba a hacer esto y que cuando yo llamé ya no había entonces tenemos que tener también ese cuidado ventaja y desventaja hablamos también de twitter twitter ahora que es el ex twitter reúne muchas muchas personas que están acostumbradas a leer mensajes cortos y empieza a cobrar mayor auge el twitter que pasó de ser una red social dedicada a notas tipo periodismo a una red que está promoviendo y proponiendo una nueva forma de llegar al consumidor mencionamos el linkedin que es una red puramente de trabajo donde la red de profesionales titulados o no titulados porque yo puedo ejercer una profesión pero no necesariamente me he graduado de la universidad es un un buen mercado que aglomera personas que podrían convertirse más adelante en líderes de opinión y eso es bien importante cuando de repente yo hago un reposteo de una determinada publicación para aquellos que han sido un poquito más curiosos y han buscado un poco más acerca de mí yo he hecho algunos posteos relacionados al otro trabajo que yo desempeño en el Consejo Nacional de Calidad y me llega mucha información solicitándome perdón me llegan muchas solicitudes de información donde me piden que haga algunas ampliaciones o que dé algún tipo de seminario web o algo por el estilo YouTube definitivamente ha conocido hay muchos videos hay algunas franjas o algunos videos que nosotros podemos incrustar cuando nosotros hacemos pagas y también ahora usted puede tener un YouTube Premium donde no vea publicidad de otros entonces hay una hay un hay una eh una preferencia por esto por estos canales de YouTube porque ya estamos muy familiarizados nosotros con el logo y realmente es algo que muchas veces nos deja así como con la boca abierta la cantidad de contenido que vemos aquí no aparece TikTok pero se aparece el G Plus o el Google Plus que es una de las redes que también está siendo muy bien utilizada que puede enlazar con YouTube y eso genera eh un valor agregado vamos a ver si puedo compartir definitivamente lo puedo saber solamente déjenme verificar si tenemos sonido para poder compartir este video ¿dónde encuentro toda esta información? pues nuevamente le hago el recordatorio especialmente para aquellos que todavía no han accedido a la plataforma de estudio para que vayan y realicen eh las pruebas esas pruebas cortas laboratorios que tenemos nosotros ahí dispuestos y es ahí donde se encuentra toda esta información para que ustedes eh puedan acceder a ella así que sale video en algunos países utilizan más twitter que facebook y en algunos otros como china y no vamos a ver procedamos ahora sí qué le pasó esto vamos a ver será que yo solo después me he presurado está conspirando la tecnología vamos a ver qué sucede por qué no puedo por qué no corre el dinero pero se lo quito más será que yo otra vez este electrón vamos a ver posiblemente esperamos en este video aprenderás cuáles son las redes sociales más importantes de hoy en día y por qué es importante tener presencia en ellas el uso de las redes sociales como facebook twitter instagram es tan popular que las usan los jóvenes de hoy en día al igual que las personas mayores algunas de las redes sociales más importantes de hoy en día son facebook instagram whatsapp twitter linkedin youtube y google plus existen muchas más redes sociales las cuales ustedes probablemente usen y el uso de ellas varía en diferentes países en algunos países utilizan más twitter que facebook y en algunos otros como china tienen sus propias redes sociales y no se utilizan las redes que nosotros conocemos como facebook y twitter es importante entender cuáles son las redes sociales que nuestros clientes utilizan para poder tener presencia en estos medios y poder llegar a ellos de esta forma muy bien un video bastante corto pero que nos deja nuestro resumen ahora vamos a pasar a un nuevo contenido quiero amarrar esta parte antes de entrar antes de entrar perdón al seo quiero amarrarlo también con otro video pero antes de eso antes de esto quiero pasar a esta parte para cerrar de que cuántos usuarios y hablamos de tantos millones millones de personas y todo lo demás y que es necesario que nosotros tomemos en consideración las métricas para saber en qué horario las personas están conectadas quiénes son mis clientes a qué horas mis clientes se conectan la edad es sumamente importante para saber a dónde vamos a llegar muchas veces nosotros las personas que ya tenemos un poco de edad le pedimos a nuestros hijos como cuando hablamos entre los amigos compañeros de oficina mira mira dónde puedo encontrar un fontanero y ya uno lo recomienda pero cuando se lo hacemos esta pregunta digamos a nuestros hijos que andan posiblemente de los 16 a los 25 años a dónde van ellos a preguntar está ahí al Google y del Google lo redirecciona seguramente alguna página de Facebook es lo más seguro por lo tanto toda la información que vamos a empezar nosotros a ver a partir de esta semana está relacionada con esto y todo esto se debe también a esa cantidad de tiempo que las personas permanecen conectadas y decíamos quién es el que definitivamente no ve las redes sociales mire las tendencias van cambiando cada día más hubo un salto pero sí enorme de aquellas personas que eran reacias o que no estaban muy a gusto con las redes sociales y tuvieron que convertirse a esta modernidad por lo que ya todos conocemos del fenómeno de la pandemia definitivamente el cambio de vida nos obligó a nosotros a utilizar más plataformas digitales plataformas tecnológicas con las cuales todavía manteníamos alguna reserva esto acaparó una un grupo objetivo de personas que antes no se tenían y eran las personas entre los 45 y los 65 años de edad ahora ya tenemos una buena porción de ese grupo etario que se encuentra fíjese bien activos o que al menos el 80% de estas personas han adquirido un servicio porque lo conocieron a través de las redes sociales y esto cada vez va más en tendencia ¿por qué? porque vieron que era más fácil hacerlo de esa forma que ahora ya no necesitaban tener lo que nosotros conocíamos como permítanme un segundito lo que nosotros conocíamos ya en aquel entonces como la la famosa las famosas páginas amarillas ahora ya eso las páginas amarillas quedó en el pasado ya no las personas estamos buscando quien nos puede vender un servicio a través de estas no sé si todavía ustedes lo mantienen pero ya eso trascendió al olvido este grupo de personas y es importante que la reconozcamos porque forman parte también de ese sector altamente productivo es decir es ahí a donde se encuentra el dinero y nos dicen las encuestas o nos dicen algunas métricas que hemos encontrado que la mayor cantidad de personas son hombres y no mujeres pero yo creo que la tendencia va cambiando dentro de toda esta gran telaraña o web como se llama la red las redes sociales más utilizadas ya las vimos y vale la pena destacar porque esto es algo bien conceptual tal vez usted al final va a decir mira a mí no me interesa si es horizontal o es vertical yo lo necesito vender pero para que ustedes lo sepan porque más adelante puede ser que usted necesite contratar algún community manager o algún diseñador gráfico o alguien que le lleve la parte del marketing digital cuando le hable en este léxico usted no va a quedar asombrado de ninguna manera porque ya lo aprendió con nosotros en inglés corporativo las redes sociales horizontales o generalistas son las que tenemos todos todos los usuarios tenemos esto por supuesto con intereses diversos tratan temas muy generales sin ningún fin en particular y ahí encontramos el gran y famoso facebook el twitter y el g plus o el google plus tenemos también las redes sociales que son verticales y para abajo que esta si tiene un objetivo muy específico muy concreto que no es del todo común pero si para cierto grupo de personas tal es el caso que mencionamos nosotros linkedin quiere decir lo siguiente supongamos que usted es un asesor de negocio usted es un diseñador usted trabaja en el área de marketing digital usted es community manager le recomiendo que utilice linkedin para promocionarse por supuesto que lo puede hacer también en facebook en twitter puede hacer también sus videos en youtube puede utilizar tiktok pero la connotación de una persona de negocios profesional enfocada va más en una red como linkedin con esto tampoco les quiero decir de que ustedes se vayan a quedar o a cazar con una red en específico simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender a direccionar nuestras estrategias para causar ese verdadero impacto en lo que nosotros deseamos dar a conocer a nuestros clientes objetivos les voy a poner un video bien corto posiblemente algunos de ustedes está disfrutando de esta serie que se llama Emily en París no le estoy haciendo ningún tipo de propaganda a la serie pero a mí me gusta mucho amarrar contenidos con algunas series que están así como bien de moda y obviando aquellas conversaciones o diálogos que no vienen a fortalecer nuestras competencias académicas esta parte nota mucho interés yo la estoy viendo como les digo yo soy muy cinéfilo pero me gusta hacer esto por fines meramente educativos así que pongan atención les voy a poner en contexto para aquellas personas que no conocen de esta serie está muy interesante se encuentra ahí en Netflix si usted tiene tiempo para disfrutar de algún contenido relacionado a la parte del marketing digital aquí puede aprender algo resulta ser que esta señorita trabaja en una agencia y su fuerte bueno en la parte de la publicidad pero su fuerte está también en el desarrollo de contenidos y es donde entra ahí esa gran disputa de que quede mejor si el marketing tradicional vea que sí Mayra es interesante es una es una lucha donde se ve la parte de lo tradicional con la parte novedosa y cómo puede esto chocar para algunos clientes pues cuando nosotros trabajamos en áreas de publicidad y de repente si yo soy el jefe de campaña publicitaria a mí me contratan y me dicen mira nosotros vamos a tener este producto y lo vamos a lanzar en diciembre inmediatamente mi cerebro se pone de rojo verde en nieve en frío y tomo la modalidad navideña y yo me convierto en auténtico Santa Claus porque es la parte así muy tradicional pero de repente hay algunos clientes que quieren tener un impacto únicamente a través de las redes y aquí tenemos esa parte nosotros antagónica o que viene a chocar donde vea una gran potencia mundial como a Francia a nivel de perfumes a nivel de lo fino a la parte muy tradicional contra el concepto americano de lo novedoso lo que arrastra multitudes etcétera y esta chica interesante empieza con su Instagram que creo que solo la sigue el novio y alguien más o sea tiene como cuatro o cinco seguidores pero en la medida que ella va generando contenido se empiezan a multiplicar la cantidad de seguidores por los contenidos que ella sube y en esta parte en específico de este capítulo recibe algunos reproches y algunas cosas por lo que ella está publicando y me la regañan a la pobre Emily así que vamos a dejar este pequeño fragmento cinco minutitos para que usted le preste atención sobre lo importante y lo interesante de contar con las redes sociales actualmente solamente vamos a salir de aquí y ahora vamos a ver si estamos compartiendo la pantalla que es ese me hizo la pantalla vamos a ver correcto ahí está entonces sale un corto video esto lo quiero eso es sencillo ajá si es tal que le digan a usted que elimina su cuenta no no la puedo eliminar vamos a detener esto ok definitivamente podemos ver ese contraste que les menciono en primer lugar una empresa dedicada a la publicidad que dice mira aquel no me interesa porque puede ser muy corriente por otro lado le dice a ella bueno mira nosotros representamos una marca muy exclusiva y lo menos que queremos es que vos trabajes de una forma gratuita porque como nos vamos a ver nosotros hasta los demás y otro aspecto rescatable es como una persona puede motivar la compra o puede inducir puede gestionar puede crear un deseo recuerde que nosotros en la parte del marketing trabajamos no en satisfacer las necesidades del cliente sino en generarle un deseo al cliente para satisfacer esa necesidad entonces le recomiendo la serie está entretenida sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el marketing y usted aprovecha para reírse un poco de esa comedia muy interesante pero créame que si va a aprender un poquito más sobre esa importancia del marketing digital y como hacer esto que como se llama la serie hey gracias Michelle gracias Mayra así así se llama Emily en Paris muy buena serie así ahí va aprendiendo usted un poquito y vamos aprendiendo también cómo generar contenido de repente mire alguien por ahí decía de las necesidades surge una gran inversión y muchas veces de los accidentes surgen es decir un accidente mercadológico de un accidente de algo que nosotros no esperábamos de repente viene una gran idea también pero nuestras actividades siempre deben de estar acompañadas de la planificación y de eso vamos a conversar ahora que entramos a esta parte del SEO ahí les dejo yo mi recomendación uy se me ha perdido el mouse mi máquina tiene algo extraño realmente no sé qué es lo que le pasa vamos a trabajar un poquito en esa parte técnica esa parte estadística numérica que nosotros debemos de conocer en función de tener mejores resultados y no estar lanzando balazos al aire vamos a ver vamos a ver entonces qué es esto del search engine optimization vale voy a soplar esta es pregunta de examen en esta semana ahí les va a aparecer esa pregunta en el laboratorio qué es eso del SEO es el acrónimo o sus siglas en inglés de search engine optimization mire porque no es muy bueno para el inglés optimación optimización perdón para los motores de búsqueda de los motores de búsqueda no me voy a meter mucho porque la mayoría trabajamos con Google teníamos por ahí también otro motor de búsqueda que se utiliza en algunas regiones que es el Yahoo el Yahoo es una de las primeras plataformas que superaba y creo que logró le costó mucho a MSN Microsoft lo que hicieron Hotmail le costó mucho derrotar a Yahoo entonces ellos eran parte de los buscadores la gran ventaja que tiene el motor de búsqueda Google que tiene más de cinco motores de búsqueda entonces por ejemplo el caso de Bing B-I-N-E es un motor de búsqueda del nuevo Microsoft algunos lo tienen instalado en lo particular bueno no lo tengo instalado pero voy a reservar mis opiniones algunos trabajamos también con Mozilla Firefox que es un motor independiente y esto puede generar una simplificación de algunas búsquedas especialmente cuando andamos por ahí navegando en con un resultado específico así que este SEO es un conjunto de estrategias técnicas de optimización que se hacen para una página web pregunto no es necesario que me respondan ¿tienen ustedes de sitio web? porque si no tienen sitio web a lo mejor puede ser un complemento para trabajar sus redes sociales normalmente las demás redes sociales trabajan bajo la base de tener un sitio web es decir que esta es como la mamá de los pollitos solo que después los pollitos se hicieron más desarrollados los sitios web empezaron a caer como en desventaja le podría llamar o en desuso no obstante lo anterior siempre va a aparecer cuando usted googlea algo le va a aparecer los sitios web y cuando usted entra al sitio web le va a desplegar las posibles redes sociales con las que cuenta la organización entonces ¿cómo hacer el SEO en tu sitio web? normalmente requerimos de palabras claves ¿qué palabras utiliza nuestro cliente? tenemos ciertos inconvenientes los salvadoreños con el uso del lenguaje porque utilizamos mucho la cosa el volado el asunto la cuestión y no sabemos identificarlo con una pálgora concreta por lo tanto es necesario que conozcamos un poquito de la conducta de nuestros clientes para saber cómo pueden encontrar algo de repente si usted utiliza una palabra muy sofisticada o muy técnica no va a encajar en esas palabras clave que utiliza su cliente en eso usted quiere a ver cómo le voy a llamar yo a un ajuar que se volaba el ajuar cómo dijo ajuar o jaguar que fue lo que dijo un ajuar o sea la ropa un atuendo cómo le llamamos los salvadoreños la mudasta cómo puedo hacer para andar fashion cómo se escribe fashion así como lo dice f a c h o n fashion hombre con s fashion no le falta una entonces hay que saber cómo es el comportamiento de nuestros clientes para poder identificar esas palabras claves con las que yo voy a ir a googlear o a buscar otra número dos debe de crear un contenido enfocado a sus servicios mire ni modo tengo que mencionar marcas no quiero pero lo voy a tener que hacer hace tres meses cuatro meses denis abrió una promoción o lanzó una promoción donde sale una señorita con una hamburguesa más o menos a esta altura pero lo que denota es un amplio escote de ok con su permiso le voy a apagar el micrófono el micrófono sale mostrando mucha piel más adelante usted deberá de tener el cuidado de la ética de la comunicación en cuanto a que eso es lo que vende o no vende entonces ahí le vino una gran demanda a la gente de de denis porque pareciera ser de que no estaba mire con las disculpas del caso sonia mantenga el micrófono apagado por favor le vino por ahí una recomendación regaño multa de que pareciera ser de que no estaba ofreciendo un producto alimenticio entonces denis es un restaurante familiar porque no poner a una familia disfrutando de una rica hamburguesa o haciendo el pedido con el menú que enseñó que puede parecer muy trillada la imagen pero no es el tipo de contenidos entonces nuestros contenidos tienen que transmitir siempre bajo una conducta ética y pensando en todos los consumidores que nosotros pretendemos acaparar número tres yo casi siempre tanto en mis cursos de ventas como en la parte de marketing hago mucho énfasis en esto debe de conocer su competencia como a usted mismo si a usted no le gustan los pejoles en la mañana piensa que posiblemente la competencia tampoco no le gusta o por el contrario piensa porque a la competencia si le gustan y a usted no le gustan tenemos que tener un análisis completo de qué es lo que está haciendo la competencia para atraer clientes no que usted vaya a ir a copiar la estrategia pero eso le puede garantizar en alguna parte mejores resultados qué es lo que está ocurriendo de afuera qué es lo que está haciendo aquel para vender más si usted tal vez lo recuerda dependiendo de la edad que tiene han surgido varias guerras guerras hablando específicamente en los temas de marketing surgió la guerra del pollo surgió la guerra de las hamburguesas y surgió la guerra de las colas de cualquiera de las tres podemos hablar mucho el benchmarking muy bien gracias podemos hablar mucho de estas de esta guerra empiezo con la guerra del pollo el pollo por excelencia ha sido uno de los alimentos preferidos por la rapidez por la accesibilidad económica etcétera en Estados Unidos desde ahí viene la grande guerra siempre en todos los aspectos salió el Kentucky Fried Chicken y salió el otro pollo por allá y el otro aquí y entonces empezaron a ver que cuál era el mejor y que si ya has probado esto al grado que llegaron hasta una campaña bastante fea ya vamos a tocar en la guerra de las colas de degradar a uno de los pollos porque querían cuando tú quieres realmente el pollo de sabor sureño no vayas a Kentucky ven con nosotros Popeyes ah ok muy bien lo empiezan a degradar como que solo lo voy a decir así solamente a los negros les gusta ese tipo de pollo entonces eso ya generaba una campaña así chocante para algunas personas de ahí vinieron las guerras de las hamburguesas usted recordará cuando Dave Thomas yo les recomiendo que vean mucho este tipo de documentales ahí salen History Channel o los puede descargar en videos en YouTube donde aparece Dave Thomas donde está le recomiendo también la película donde sale Michael Keaton que creo que se llama La Guerra del Hambre que es la historia de McDonald's como él embaucó y le compró a los hermanos esta que es una de las franquicias más grandes del mundo denominada McDonald's de ahí aparece el otro de las hamburguesas y empiezan a disfrutarse territorios y que yo logro hacer el gran impacto con algo que se llamaba el drive-thru o sea el autoservicio el para llevar eso fue lo que catapultó realmente a la comida rápida y usted verá en marketing digital que existe este tipo de publicidad de cualquiera de ella no me para que necesitan tanta publicidad si se vende solo también es necesario y finalizo con la Guerra de las Colas allá apareció Coca-Cola con sus campañas netamente orientadas hacia la familia a compartir a que esta bebida se puede saborear con casi todas las comidas y aparece Pepsi con una imagen renovada con Michael Jackson con Britney Spears por mencionar algunos y posteriormente estaba lanzando a grandes deportistas y entonces Coca-Cola reacciona y empieza con otro tipo de campañas a un target o a un objetivo que a lo mejor ellos tenían descuidado que era la juventud cómo se logra toda esta información viendo qué es lo que hace el viendo qué es lo que hace el muy bien gracias Diana todo lo que hace la competencia y en función de esto yo empiezo a tener mejores resultados se recuerdan ustedes déjenme ver siete años creo que fue ahorita que veo la imagen que nos comparte la compañera salieron las latas con la lenta y uno bien empilado ay yo quiero que me salga mi letra y que todo ese tipo de campañas suceden por algo y es que tú te quieres ver en el producto la competencia está trabajando en eso y si yo dejo de hacerlo entonces mi impacto posiblemente va a ser menor y ya volviendo puramente a la parte de este marketing digital es necesario la utilización de enlaces internos y externos para darle autoridad a tu sitio esto se convierte como en aquellos influencers como aquellos líderes de opinión que pueden o no recomendar tu producto como cuando nosotros utilizamos testimoniales entonces eso le genera una imagen diferente a tu producto y a tu campaña tal como lo mencionaba en esta serie de Amelie en París el ponerle una cara de personas y no de modelos que también son personas pero ponerle a un salvadoreño promedio a tu producto puede hacer un cambio imagínense ustedes haciendo un video corto por ejemplo en un delivery de pupusas en un hospital donde aparezcan los médicos con gabachas para identificarlos obviamente eso le está generando a las personas la confianza la seguridad y el mensaje subliminal cuál podría ser de que se trata del producto saludable porque déjenme decirle que las pupusas inclusive hasta las prohibieron los cafetines escolares porque era una de las causantes de la obesidad infantil porque los salvadoreños adoran comer pupusas entonces las pueden comer los tres tiempos del día por supuesto vemos personas que yo con una vez al mes quedo más que satisfecho pero ese soy yo y todos los demás no son así utilizar ese tipo de enlaces donde puede haber tutoriales donde en los casos de comida haga clic aquí y descargue la receta de esta pupusa que viste tú ahora en la fotografía le puede generar ese golpe de autoridad a su campaña entonces bueno ya me dijo usted todo eso pero ajá y cómo hago vamos a ver algunos de los pasos que tenemos aquí técnicamente identificados paso número uno voy a hacer quizás la primera aclaración es necesario que nosotros tengamos un sitio web número uno número dos hay herramientas de paga y hay herramientas gratuitas de lo contrario solo verlo en redes directamente no del todo se puede adelante Diana con su pregunta tal vez con comentarle una experiencia con respecto a lo que estábamos hablando antes excelente yo trabajo en una universidad privada y la universidad ellos pagan una agencia entonces en su momento ellos quisieron hacer un video con modelos que ellos mismos iban a conseguir el detalle fue de que esos mismos modelos los ocupaban para otras universidades y los chicos de la universidad fue como que ese bicho ni estudia aquí los comentarios que ellos hacían no se sentían representados con ellos y que incluso los veían en otra publicidad de otras universidades entonces fue así como que el video se gastó en el video y no funcionó vinieron ya después se les dio la idea de que usaran chicos o sea que estuvieran ahí en la universidad y que los mismos compañeros se sintieran identificados y decir ah sí él sí él es mi compañero y todo eso y la verdad que sí funcionó bastante y ahora ya se se limitan más a hacer con estudiantes hacer casting y hacer con los propios estudiantes de ahí porque incluso también quisieron llevar como influencer pero en uno de esos eso lo contrataron como que ah ese tiene más seguidores pero no vieron el contenido que tenía que incitaba a cosas que no tenían nada que ver con la universidad ese era sólo como que un comentario que sí queremos usar modelos pero que la misma gente se siente identificado con ellos no personas que se sabe que no le van a funcionar excelente aporte ya le doy el paso a Yamilet ojalá que no me le vaya a adelantar utilizar personas reales y adecuar nuestras campañas nosotros es cierto a veces somos bien elijistas pero imagínense le voy a poner un caso yo soy un poco bronceado algo negrito así trioy salvadoreño y de repente veo los vehículos que están promocionando tal que me encanta el Mercedes Benz solamente veo hombres blancos albinos caucásicos de ojos verdes eso eso genera una barrera menos mal que yo tengo mi autoestima bien elevada entonces como dijo aquel yo en mi otra vida o yo ahora me siento como que soy blanco hoy amanecí blanco y mañana soy negro ok adelante Yamilet buenas noches buenas noches aportando permítame creo que tengo los autos pero se escucha ok gracias continuando con con el tema de lo que hablaba la compañera de hecho yo lo he visto yo tengo mi emprendimiento y adicional pues este año como le comento estoy en la parte de redes de una empresa pues dentro de la empresa a mí lo que me comenzó a funcionar porque veo la parte de goteras y todo eso a veces me sucedía que yo ponía una imagen y nada un día fue de un sondeo y puse una sondeadora ahí de imagen nadie me escribió yo bien afligida pero que pasó luego vi que la gente le gustaba ver sanitarios y aunque llevara la misma letra de de que estuviera tapado a la gente le gusta más en la parte de fontanería ver un sifón ver un baño ver un lavamanos pero si yo ponía en específico por ejemplo una sondeadora o alguna otra máquina que se utilizara para eso mismo la gente no me captaba no me entendía y no 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 generaba ningún engagement con las personas caso también en mi emprendimiento yo vendo ropa interior entonces a la gente no le gusta ver la modelo ahí rubia bonita cuerazo ahí toda tuneada sino que le gusta ver los conjuntos reales tal vez no tanto en personas pero le gusta que sea una imagen real para que no bueno en este caso es como para no pensar que le voy a enviar algo que no es y que esté con otra expectativa entonces si juega mucho la parte de elegir las imágenes correctas las personas correctas porque muchas veces pensamos nosotros ah eso se vea bonito pero no se trata solo que se vea bonito sino que genere el engagement con la persona y que se sienta como parte de yo cuando veo ah se parece a mí o se parece a un problema que yo tengo un día publiqué una imagen de una pared que estaba chorreando agua y era un meme verdad era un meme y la gente me comenzó a escribir por el meme y me decía mire así mis paredes lloran fiera me decía y me comenzaban a contar entonces la gente quiere ver como más lo real lo que ellos ven en su casa porque se sienten atraídos y se sienten identificados esa es la palabra correcta identificados y de ahí pues ya viene la parte de atraer la parte que preguntan y que les interesa excelente participación y también de nuestra compañera agradecido mucho agradezco mucho por esos aportes que son muy reales porque aquí estamos viendo la realidad retomo un par de cosas los seres humanos trabajamos con con imágenes entonces hay ciertas imágenes que ya las tenemos nosotros codificadas tomando en consideración el que puede ser de que el publicar un inodoro una taza de inodoro atraiga más de hecho cuando nosotros vemos en la en la señalética vemos el inodoro no es porque necesariamente vamos a ir a hacer nuestras necesidades la doble pero automáticamente mi cerebro allá hay un sanitario pero si yo le pongo la t de toilet pongo la b de baño o sea es como que mi cerebro no lo comprende ese ese es el como mencionamos el engagement es más que el compromiso y la relación que ya tiene mi cerebro con ciertas experiencias anteriores ciertas experiencias pasadas y la parte de la ropa definitivamente y en en las mujeres es una cuestión que que puede ser bien complicado porque de repente ve claro el modelo y a veces nosotros no tenemos una figura como que fuera muy ideal y a veces se han producido algunos memes donde dice hey así se mira el modelo con el traje así como yo y se lo compra y ya no se mira igual que yo o no es para que se ríe un poquito pero es cierto entonces yo ya no me identifico con eso porque ay no ese no me va a quedar ay sí mira está que bien seca es un montón de cosas entonces debemos de generar un contenido que realmente pueda atrapar a esa persona y quienes diseñaban esas campañas yo no sé si se acuerda usted de NEMTEX la modelo que aparecía ahí era la esposa de uno de los altos ejecutivos de ahí una una señorita que francesa y claro diferente a cualquier salvadoreña pues con todo respeto entonces quienes lo diseñaban los hombres que es lo que le gusta ver a los hombres no se diga más entonces debemos de generar ese tipo de campañas y nuestras imágenes en la parte del marketing digital ahora tenemos nosotros una infinidad también de imágenes que pueden ser libres pueden ser creadas y que pueden transmitir y transmutar más allá de la realidad pero ese va a ser el tema de otro día así que agradecerles nuevamente se nos va tan rápido el tiempo que realmente cuando vengo a ver ya se nos está acabando nosotros la hora pero no sin antes nuevamente hacerle el recordatorio que tenemos disponible nuestra plataforma digital para que vaya a revisar usted los contenidos que haga las actividades que están ahí propuestas las de esta semana no pero si le quedó algo de la semana pasada vaya hágalo revise los videos en nuestro canal de youtube y manténgase siempre activo vea observe vea observe con el oído con todos los sentidos lo que ocurre a su alrededor para que usted tenga mejores ideas de publicidad en marketing digital así que con esto me despido muchísimas gracias feliz noche y nos veremos mañana buenas noches buenas noches